Yo no sé qué será de mí, si tu amor ya me tengo aquí Ya la dicha he de beber sin tu querer, no sé qué hacer Te amo, te amo Cuando por la calle te vea pasar Ahogaré los besos que te supe dar No te sientas sola, llévate mi amor Si tu cielo es triste, guarda una ilusión Yo no sé qué será de mí, si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de beber sin tu querer No sé qué hacer, te amo, te amo Si tus ojos claros me quieren mirar Se reirán los míos, me volviste a amar Y un vestido blanco volveré a soñar Porque enamorados llegaremos al altar Yo no sé qué será de mí, si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de beber sin tu querer No sé qué hacer, te amo, te amo Yo no sé qué será de mí, si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de beber sin tu querer No sé qué hacer, te amo, te amo Yo no sé qué será de mí, si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de beber sin tu querer